...del partido Alianza Ciudadana en la 65ª dictadura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, la fracción primera, 47, 48 y 54, la fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Unión y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado de fracción séptima ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, someto a consideración respetuosamente de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo con que se establece la celebración en forma anual del Día de los Derechos de la Niñez Tlaxcala. Lo anterior al menor de la siguiente exposición de motivos. El origen histórico de los derechos humanos data de una serie de sucesos políticos jurídicos que trascendieron a finales del siglo XVIII, los cuales son la Declaración de los Derechos de Virginia, del 12 de junio de 1776, la Declaración de Independencia Norteamericana, del 4 de julio de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa, el 26 de agosto de 1789. Cabe destacar que todas estas ideas revienen del justnaturalismo nacionalista del siglo XVIII, siendo postulados trascendentes de carácter filosófico y jurídico, que fueron materializados en verdaderas normas jurídicas a través de las constituciones políticas, compilado de reglas jurídicas de mayor jerarquía en un determinado Estado-Nación, que tiene un...